Él es Nahuel Guzmán. Es un ídolo. Es un campeón. Es un verdadero. Con el préstamo personal Afirme, vive experiencias únicas diseñadas para un tigre, tigre de verdad. Afirme, la casa de los tigres, tigres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Él es Nahuel Guzmán. Es un ídolo. Es un campeón. Es un verdadero. Con el préstamo personal Afirme, vive experiencias únicas diseñadas para un tigre, tigre de verdad. Afirme, la casa de los tigres, tigres.